Bueno, eso es una buena pregunta. Es una serie de tres crónicas independientes, juegos digitales que funcionan como una trilogía, por lo que hay puntos de unión entre los tres. Son fieles a la esencia de los juegos de Assassin's Creed, pero en 2,5D, por lo que no es un mundo abierto en tres dimensiones y se centran en la jugabilidad de sigilo mayormente, aunque sigue habiendo sitio para el parkour y el combate que hay en el resto de juegos de Assassin's Creed. Un punto importante es que cada uno de ellos está protagonizado por un héroe que ya existía en el universo de Assassin's Creed. La primera protagonista es Sao Yun, del corto Embers, con los otros dos viniendo de las novelas gráficas, con Arba Azmir, de Brahma, y Nikolai Orelov, The Chain y The Fall. Lo que es más nuevo es el hecho de jugar en dos dimensiones con plataformas. Es un acercamiento diferente a la jugabilidad clásica de Assassin's Creed, y además el hecho de que esté basado mayormente en el sigilo, que es secundario en el resto de juegos de la serie. También es nuevo el formato. Son juegos más cortos, por lo que es más fácil empezarlos y acabarlos que los grandes juegos triple A de la serie principal. La idea viene de la dirección de la marca. Querían un juego nuevo que ofreciera un acercamiento diferente a la serie Assassin's Creed. Tenían esta idea de plataformas en 2,5D porque había muchos juegos estilo Metroidvania hechos por desarrolladores indie y a todos les gustan. La idea era, ¿podemos tener esa misma experiencia con Assassin's Creed? Y así empezamos, aunque no sé decirte exactamente cuándo. Llevamos ya bastante tiempo trabajando en estas crónicas. El juego sale en PS4, Xbox One y PC. Las elegimos porque vimos que la mayoría de jugadores ya han cambiado a la siguiente generación. Queríamos centrarnos y tener menos plataformas para poder tener más energía en el desarrollo y pulir el juego al máximo. Hay unos gráficos de Animus en los episodios, por lo que está ahí, en el fondo, y hay ciertos puntos de unión narrativos con el resto de la serie. Por ejemplo, en China está Ezio Auditore, y hay otras uniones secretas con la historia de la serie. Sí, habrá packs de los tres juegos cuando salga el primero, pero en Xbox One no será posible. Creo que no, pero si eres un fan es mejor porque hay puntos de unión en la narrativa y tendrás una experiencia más completa si juegas todos. Y si completas además las tres crónicas, obtendrás un epílogo especial. Por tanto, es mejor. Pero sigues pudiendo jugar solo uno de ellos y disfrutar de la experiencia. Obviamente no puedes pretender lanzar un juego así y no ver lo que el resto de la gente ha hecho. Creo que hemos jugado todos los juegos que hemos podido encontrar con sigilo en general, incluso en 3D, solo por ver cómo afrontar los problemas que pudiéramos tener. Por tanto, nos hemos inspirado un poco en todos, pero por encima de eso hemos tratado de mantener los pilares de lo que es un juego de Assassin's Creed. Una mezcla de todo eso. Estábamos trabajando en esto antes de que se decidiera incluir a China con el pase de temporada. Se hizo más para dar la oportunidad a los fans a hacer ritmos de la serie a descubrir estas crónicas. Creímos que era una gran oportunidad de enseñarles un juego nuevo. No lo sé. Ahora mismo esto es un experimento. Esperemos a ver la recepción por parte de los fans. En Assassin's Creed todo es posible, todo está permitido, por lo que quizás haya más juegos como este. No, lo cierto es que no hemos pensado aún en eso. Lo cierto es que si hay más crónicas, seguramente sean el mismo tipo de juego, pero sí, es una idea que... bueno, no hemos pensado aún sobre lo que viene después. Queríamos al menos hacer tres juegos para empezar estas crónicas, porque queríamos establecer una relación de juegos pequeños unidos, que cada uno tenga su propia identidad visual y nos permitieran ser creativos, por lo que queríamos por todo esto empezar al menos con tres. Para China, la fecha de lanzamiento es el 21 de abril en Estados Unidos y el 22 en Europa, con un precio de 9,99 para todas las plataformas, y llegará un pack con un precio que aún no conocemos. Se trata de un acercamiento fresco a Assassin's Creed, con una identidad visual muy marcada, fiel a la serie y siendo un digno sucesor de Assassin's Creed.